El Sprint Deportivo Gracias, buenos días amigos ¿Cómo están? Esta noche dará inicio la edición 2024 de la Copa de Campeones de la CONCACAF la cual premiará al ganador con el boleto al Mundial de Clubes de 2025 El torneo que antes contaba con la participación de 16 equipos ahora tendrá 27 y aumentará de 4 a 5 rondas Por parte de la Liga MX serán 6 equipos los que tengan participación América, Monterrey, Tigres, Toluca, Pachuca y Guadalajara El certamen iniciará en Guatemala con la visita de los Rayados del Monterrey al Comunicaciones en el Estadio Mateo Flores a las 7 de la noche hora del Centro de México por Fox Sports Premium Del mismo modo, las Islas del América harán su debut en el torneo visitando en el Estadio Independencia al Real Estelí de Nicaragua esto a las 9 de la noche por Fox Sports 2 Cabe recordar que la Copa de Campeones de la CONCACAF estrenará formato por lo que todos los duelos son a ida y vuelta y a eliminación directa Respecto al debut de las Chivas en este torneo, será el día de mañana visitando al Forge en Fútbol Club de Canadá y es por ello que luego del duelo del pasado domingo ante el Atlético de San Luis se quedó en territorio potosino para afinar algunos detalles de cara a dicho enfrentamiento Guadalajara entrenó ayer por la mañana en el Estadio Alfonso Lastras y horas después viajó a la ciudad de Hamilton, Canadá aunque lo hizo sin algunos de sus elementos más destacados Gilberto Orozco, Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado esto por decisión técnica de E. Fernando Gago En tema parte, la participación de México en la serie del Caribe 2024 que tiene lugar en Miami ha llegado prácticamente a su fin de manera decepcionante luego de ser derrotado 6 carreras a 1 ante su similar de Venezuela en el Oandipod Park acumulando su cuarto descalabro en 5 juegos En el duelo del día de ayer se jugaba la parte baja del tercer inning con 2 outs y corredores en las esquinas cuando Tito Valenzuela pegó de hit para impulsar la carrera de México después vino una base por bolas para Hornelas y con casa llena, Alter se ponchó y culminó el ataque lamentablemente para México en el séptimo episodio se le vendría la noche y le anotaron las carreras con las que, a la postre, perdió el juego con la eliminación a cuestas México enfrentará este martes a las 9.30 de la mañana hora del centro de México su último duelo del torneo enfrentando a Nicaragua escuadra que también está eliminada para Oliva Noticias Paulo César Monsalves Oliva Noticias